Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos sacando un nuevo video jugando a Roblox con Pedro Oli Y en el video de hoy vamos a convertirnos en absolutamente todo lo que dibujamos ¿Estás listo Pedro? ¿Se va a caer al día de mis sueños? Sí Me voy a poder convertir en un pato Pero ya sos un pato Ay pero un pato mejor Bueno Voy a ser un pato transformado Bueno me parece bien, pero antes de empezar el video chicos quiero decirles que si les gustan mis videos No olviden dejar like, comentar y suscribirse al canal Y también que en la descripción del video les voy a dejar el nuevo canal de Pedro Así que vayan a suscribirse ya mismo Y ahora sí Eso Pedro, a dibujar Vamos, vamos Entré que lo voy a convertir primero Yo me convertí en un 1 En un 1 Y ahora sabes qué, me voy a convertir en un 2 A ver, ese 1 es un poco raro Como que, no sé Un 1 medio deforme diría yo Pero bueno, a ver Si vos crees que es un 1 Mira, te digo algo ¿Ya te convertiste en un 2? Ah, bueno Sí Y mirá, alguien se convirtió en un ¡Ay! Me están saludando Me están diciendo ¡Hola! Pará, yo me voy a convertir en vos ¿Ok? Me voy a poner a dibujar Vale, yo me voy a convertir en ti Y pará, porque esto es como medio complicado Porque acá tenemos las capas No entiendo bien cómo es esto Pero acá tenemos Sí, hay que dibujar O sea que estoy dibujando Y es más, pará Porque tenemos acá los grosores y todo eso Mira, acá tengo Acá tengo tu cabeza Este sos vos Esta es tu cabeza de pato Mira ¿Cómo que es mi cabeza de pato? Si tenemos los grosores Y... Es que no sé cómo hacer esto Pedro, ven Si te da tu ayuda ¿Cómo que me ayuda? A ver Estoy tratando de hacer tu cabeza Pero creo que me va a quedar un poquitito raro Ahí está No me va a quedar raro, eh Ay, no Es que ya me estás quedando mal Bueno, mira Hago lo mejor que puedo ¿Vos qué estás dibujando? Yo te estoy dibujando a ti Ay, ¿a mí me estás dibujando? Sí Qué bueno A ver, para Hermano, yo casi que estoy ya medio terminando ¿Ya? Está buenísimo Me estás quedando re bien Así que... Seguro, seguro, seguro Demuéstralo Mira, ahora te voy a mostrar, eh Espera Y tengo que hacerle acá la boquita Porque tiene un patito ahí con la boca Ay, como que un patito Y tenés las mejillas Ahí están Eu, ya te tengo listo, eh ¿Ya me estás listo? ¿Te muestro? Espérame, espérame Tres, dos, uno Para como... Ah, acá, aplicar Ahí está Aplicar Mirá Ay, pero... Son dos A ver A ver ¿Qué? Yo primero que no tengo el pelo negro Empezamos por ahí ¿Cómo que no? ¿No? Yo no tengo castaño, marrón ¿Así? ¿Desde cuándo? Mira, eu Para, vos me saliste bien, eh Ojo ¿Qué te parece mi obra de arte? Hombre, está bien ¿Qué? Como que, hombre, está bien Hombre, a ver, está bien No soy tan yo Pero bueno, sí que soy yo A ver A ver, eso de que no soy tan vos A ver, vos sí que saliste medio raro A ver, mira Esa definitivamente sí que no soy yo Te voy a enseñar cómo saste un pato de verdad A ver A ver Tú te vas a dibujar ahora A ver, ahora, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a dibujar a mi hermana ¿Cómo a tu hermana? Mira, te voy a borrar Voy a hacer ¡Pam! Y te borro Despejar Ay, me ha eliminado Te eliminé Te he eliminado de mi vida ¿Qué te parece eso? Bueno, a ver Para, porque para hacer a mi hermana Tengo que hacerla Con el pelo Con el pelo rubio Como lo tiene Su personaje de Roblox Ahí está Y con mechones violeta Porque viste que ahora también tiene Mechón Un mechón violeta Es verdad Así que miren Voy a dibujar esto así A ver Yo estoy intentando hacer El mejor pato posible Eh Eh, quiero ver ese pato, eh Quiero verlo Pero para A mí mi hermana Como que le estoy haciendo La parte de la cabeza Y me siento bastante Bastante No me deja Mira esta cosa Mira ¿Cómo que no te deja? ¿En serio? Ahora sí Ahora sí me está dejando Un poquito más A ver A ver Tengo a mi hermana Los ojos por acá Después Vamos a hacerle La parte blanca De los ojos ¿Cómo vas? Yo estoy haciendo Llamar el pato Ah, bueno ¿Ya estás terminando? No, no Sí, se va Fíjate que sí Yo, mira Estoy acá La tengo a Evelyn Tengo así Le vamos a hacer Una linda, linda sonrisa Tipo Ay, qué feliz que estoy También le toca Hacer los dientes Ahí, ¿sabes lo que tengo yo? ¿Qué? Un pato con sombrero ¿Un pato con sombrero? Quiero ver eso Necesito verlo Ahí está Mira Ahí la estoy haciendo A Evelyn sonriente Me faltan los mechones De pelo violeta Listo, ya estoy Acá tiene uno Y acá tiene otro Y acá atrás Tiene el picabú Así que le vamos a hacer El picabú Yo ya voy Y te muestro Mi obra de arte Que después Lo tengo que hacer A Dani también Y, pará ¿Sabes a quién tengo que hacer? A la abuela Rita ¿Cómo que? A la abuela Rita Tengo que hacer a la abuela ¿Te muestro Cómo me quedó mi hermana? Dale ¿Querés verlo? ¿Estás segura? Dale Mirá Ay, mi abuelo Te quedó re bien A mí te soy un pato Con sombrero Ejo Está buenísimo Me encanta ¿Y qué es eso? ¿Qué tiene? ¿Un rastrillo en la mano? Es la pata Del pato ¿Es la pata? ¿Qué me está dando la mano? ¿El pato? Sí Ahora he cantado Soy un pato Ah, con muchos gustos Hola, soy Lina Hola, soy Lina No lo dices bien Con espíritu Con espíritu Mirá, mirá Me voy a convertir en Evelyn Por un segundo Tipo Hola, soy Lina Y yo soy un pato Encantado ¿Se parece? ¿Señor pato loco? Mirá Está aquí Un lanky box ¿Qué? Y es hecho Un hoogie boogie Bueno Es verdad ¿Qué es hoogie boogie? No tengo No tengo idea Algo extraño Pero bueno ¿Ahora sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a hacer un noob ¿Te vas a convertir en un noob? ¿Eh? Pará Decime ¿Quién querés que me convierta? ¿En Dani o en la abuela Rita? En la abuela ¿En la abuela? De Dani me encargo yo Primero me hago yo un noob Ok Dale Y después hago yo a Dani ¿Sabes qué? Me parece complicado ¿Cómo hago a la abuela Rita? No sé Me dan la voz ahí Mi hijita Sí, sí, sí Pero ¿Cómo la dibujo? Ahí no sé Mira Primero vamos a hacer el círculo de acá Que vendría a ser como la cabeza de la abuela La abuela tiene ruleros Así que bueno Vamos a hacerle los ruleros Lo mejor que podamos Los rulitos Sí Le vamos a hacer los rulitos Mira Vamos a hacerle Esto de rulito por acá Este por acá Otro por acá Y Soy un noob La gente no va a ponerlo Si ha sido un noob Pero bueno Más o menos lo hice ¿No te acordás? No, yo que no Para Yo a la abuela Rita voy a intentar hacerla lo mejor que puedo Para ¿Sabes qué voy a hacer? Para, para Lo tengo que hacer Esto lo tengo que hacer de nuevo Vamos a aumentarlo un poco el grosor Porque esto Ajá Esto de acá Que te voy a mostrar ahora Estos son los ruleros Pero claro No tiene pinta de ruleros Si no parecen albóndigas Que tiene la abuela Así que voy a hacer que tengan pinta de ruleros ¿Cómo que albóndigas? ¿De cuándo la abuela tiene albóndigas? Tiene albóndigas en la cabeza La abuela Rita Ahí está Mira Ahora sí Parecen ruleros Bueno ¿Y qué estás haciendo vos el noob? Sí Ya lo dije ¿Cómo te va a quedar? Ah ¿Ya lo terminaste? Hace rato Para Pero yo con la abuela Rita Recién estoy empezando Para Un Pikachu Un Pikachu Yo quiero Quiero para el Pikachu Para ¿Qué? Una cosa Se me ha acabado de comer un plan genial ¿Qué? Mira, 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 mira Pero que no puedo ver Estoy dibujando ¿Cómo que estás dibujando? Estoy haciendo la abuela Rita Que no puedo ver Voy a establecer mi lienzo Y voy a dibujar una cosa Que sé que te va a gustar Ok Me parece bien Para Porque acá tengo a la abuela Rita Pero como que le falta algo Para parecerse a la abuela Rita No sé ¿Te lo muestro? Dame un toque Un segundo Ok Termina Matiza a la abuela Porque vamos a jugar un juego Ok Bueno, para Porque a la abuela le voy a hacer la remera de color Ahí está Ay, no, para, para Estoy haciendo el lío Ahí está Bueno, le tengo que hacer la remera con líneas Era una remera blanca Con líneas negras Así que le voy a hacer ahí Y esperen que tengo que borrar ¿Cómo borro esto? Acabo de hacer el lío Venga Meli Ya voy Ya voy Esperame un segundito que no puedo Espera Espera, espera Todavía no te mostré Ahí está Mira Esta es La abuela Rita Mira, la voy a dejar sin remera Porque la remera me quedó mal Ahí está Listo Te voy a mostrar a la abuela Rita Bueno, un tanto extraña ¿Dónde estás? Aquí ¿Qué sos? ¿Qué se supone que sos? Vamos a jugar tres líneas Bueno, ok Venga, ¿dónde eliges tú? Círculo en el medio Círculo en el medio Sí Ahí, para No sé si dibujo un círculo en el medio ¿Cómo que no? Para, 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 para Un toque A ver Ahí está Perfecto Dale Círculo al costado derecho No, que ahora me toca a mí Ah, es verdad Es que ya no me acuerdo Cómo se comen estas cosas Cómo que no tapamos Un toque en estas cosas Dale Ay, para, no me deja Me bloquearon Ah, me voy a dibujar otra cosa Mira, ya, ya estoy Y bueno, y círculo al costado Eh, perdona En el medio, abajo Para Porque te digo una cosa Abajo en el medio Sí, abajo en el medio Voy a borrar a la abuela Rita Adiós, abuela Eu Tengo que preguntar una cosa ¿Qué crees? ¿Qué crees que haga ahora? ¿Qué crees que dibuje? Eh... No sé ¿Qué hay que dibujar? Eh... Ay, no sé Decime algo Decime algo que pueda dibujar Ya sé Un pato No Pero si ya te dibujé a vos Siendo un pato No, 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 no Ya sé que voy a dibujar Voy a dibujar a Huggy Boogie ¿Cómo que Huggy Boogie? Voy a dibujar a Huggy Boogie A ver, para ¿Dónde está esto? No Acá Acá Listo Ahora sí Voy a poner Pero que no me deja sacar Ahí está el borrador Bueno A ver Voy a dibujar a Huggy Boogie Le voy a hacer como los pelos así Que tiene Huggy Boogie Ahí va Vos mientras tanto ¿Qué estás haciendo? Yo estoy esperando Que paséis jugando ¿En serio? Dime dónde quieres Es que no estoy viendo Ay Bueno No juego contigo Me he enfadado Bueno Perdón Pero es que estoy haciendo Obras de arte No estoy para jugar Yo también estaba haciendo Obras de arte Bueno, bueno, bueno Eso de obra de arte Sí, estaba haciendo Obras de arte Ay, te digo algo No me está quedando Huggy Boogie Yo estoy intentando Otra cosa que te va a gustar Bastante ¿Qué? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Por ahí ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué cosa? Está quedando bastante bien El Huggy Boogie este Pará, pará, pará Ahora te lo muestro Y me mostras lo que me quieras mostrar Pero esperamos un momento ¿Se está quedando bien? Estoy haciendo una obra de arte Sí, sí, sí Me está quedando bien Y ahora hago así Y le hago los colmillos Y me va a quedar perfecto Pará Tengo que poner acá Tengo que bajarle el grosor Y le hago así Tipo los dientitos De Huggy Boogie Y creo que después de esto Ya va a estar Ven, por favor ¿Qué? Ven ya ¿Qué? Ya voy Le estoy haciendo la diente A Huggy Boogie Por favor Aquí hay que enseñarte Una cosa antes de que se pueda ¿Qué? Por favor Ven, ven, ven Mira este Mario ¿Dónde? 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 Ah, no Qué bien dicho que está Está buenísimo Eh, y un personaje Ah, sos vos Soy yo Soy yo Ay, soy Huggy Boogie ¿Te doy miedo? Mira, mira No, la verdad que no ¿Cómo que no? Mira, mira, mira Que parezco amistoso No puede ser ¿Qué? ¿Qué miro o qué? No sé Iba a ponerme tipo princesa Pero es como un chiquito No puedo poner una corona ¿No? No podés Ufa Bueno Eu, te digo una cosa ¿Qué cosa? No sé Mi Huggy Boogie está raro Estaba más lindo cuando tenía carita de feliz Pero no mostraba los dientes Porque ahora parece un Huggy Boogie amistoso En vez de uno que da miedo Mira, he puesto una corona A ver, más que corona Parece que tuviera cabello Pero bueno A ver, si vos estás feliz creciendo que es una corona Está bien ¿Sabes lo que también puedo hacer? ¿Qué? ¿Qué puedes hacer? Mira, me voy a poner lentes de sol ¿Qué? ¿Cómo que no hay lentes de sol? ¿Le voy a poner lentes de sol? ¿Qué? A ver, quiero ver eso Dale, mostrame, mostrame Que voy, que voy, que voy Ahí, bueno ¿Qué? Dale Espérate Estoy creando Bueno, mientras tanto yo sigo sonriendo Mira Diciendo Huggy Boogie A ver Eso me aplicó No se te aplicó No puede ser Bueno Ay, ahora sí Ahora sí Eso se supone que son lentes de sol Sí A ver Es una manga facherito Bueno, está bien Ya te dije Si sos feliz creyéndolo Me parece perfecto No, pensé que el Mario es muy bueno El Mario de allá está buenísimo Me encantó Pero quiero decirles, chicos Que quiero que me digan ¿Cuál fue el dibujo favorito de ustedes? El del pato Déjenlo en los comentarios Sí El del pato Si Lina, si Dani Si el coso ese que hizo Pedro Pótenme al pato Pótenme al pato No sé qué Pero bueno Díganlo en los comentarios Y ahora sí Pedro, ¿cuándo nos vemos? En un próximo video ¡Chau! 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 ¡Gracias!